Seis familias de los cantones de Osa y Golfitos son beneficiadas con el proyecto de ganadería sostenible a través de la iniciativa NAMA Ganadería impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural. El proyecto, apoyado por el Comité Sectorial Agropecuario Local de la Península de Osa, impulsa el mejoramiento de los actos de la zona usando la técnica de alimentación de pastoreo extensivo, complementando con pastos de corta, utilizando cercas vivas que abarata los costos y hace que sea sostenible. Para el desarrollo de esta iniciativa, el Instituto de Desarrollo Rural realizó una inversión total de 27 millones de colones, de los cuales 23 millones y medio de colones fueron destinados para el mejoramiento de las fincas, incluyendo la dotación de insumos, herramientas y semillas para los seis productores beneficiarios. Y además, en el caso de una familia específica, que sería la Cerrón Rodríguez, se aprobó un crédito rural por 3.5 millones de colones. Los beneficiarios pertenecen a comunidades como Barrio Los Eucaliptos, Palo Seco, La Amapola, Cañaza y San Miguel, tanto de Puerto Jiménez de Golfito como de Sierpe de Osa, en la provincia de Punta Arenas. A través de esta iniciativa, los productores beneficiados se comprometen con la formulación de acciones nacionalmente apropiadas NAMA, por sus siglas en inglés, para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el apoyo y guía de los funcionarios del MAC y del INDER, los ganaderos se unen en el compromiso por producir de una forma que les permita mitigar esos gases y adaptarse al cambio climático. Una NAMA es una acción de mitigación nacionalmente apropiada para los países en desarrollo, como parte de su contribución a un esfuerzo global de disminución de gases de efecto invernadero. La NAMA debe tener un impacto que pueda ser medido, reportado y verificado, para asegurar que las medidas implementadas contribuyan de manera efectiva y eficiente a la respuesta climática global. Ya cerca de 2.000 fincas ganaderas están inscritas en la NAMA en el país.